Mis lápices, mi comida, mi View Master. Mi leche, mis galletitas, mi View Master. El ratón Mika y en Tercera Dimensión. En Tercera Dimensión hay más de 100 historias. Míralas con luz o también en la oscuridad, con el nuevo View Master Luminoso. ¡Qué hermosa! Es la sirenita. Mi osito, mi muñeca, mi View Master. ¡Me encanta la bella la bestia! Diversión con luz o a oscuras con el nuevo View Master Luminoso. Hay una nueva manera de divertirse, con Miki y sus amigos. El Visor de Miki. Un nuevo Visor con las aventuras de Miki. ¡El Miki! Es re divertido. Todos compran el Visor de Miki. El Miki Lurtschek viene con un Visor y 6 historias, exclusivo de cartán. ¡Gracias! Gracias por ver el video